en estos tiempos que estamos viviendo no entiende la gente no entiende de pedacito que en estos tiempos que estamos viviendo se están viviendo unos tiempos finales unos tiempos apocalípticos bíblicos de que de que el sistema global de los altos jerarquías quieren ellos quieren manejar la humanidad la humanidad en sentido general a que a que la humanidad no pueda ni valerse de su propio pensamiento de que no crea ni en sus propias ideas de que de que piense que otro tiene que pensar por él y elegir por él usted está entendiendo la humanidad no se ha dado cuenta hay mucha gente que están durmiéndose en un letargo porque las mentes tienen que ir más allá y descubrir que hay más allá porque esto hay hay personas muy poderosas en el mundo muy poderosas que quisieran que toda la humanidad sea controlada por ellos que su pensamiento suyo no le pertenezca a usted que usted obedeca pensamientos de otro lo que no pueda generar está eso que le pesa que esa sustancia que tiene el cerebro que lo pone usted a pensar a analizar las cosas y de esa analización que usted hace sacar una idea eso no quieren los altos jerarcas de la humanidad lo que tienen el poder más grande en sus manos entonces de dónde vino eso que vino esos son los altos jerarcas lo que lo que iniciaron es esa chispa estos son los altos los altos jerarcas llevar ese estilo de pánico y de convencimiento a una humanidad donde porque eso eso fue calculado eso fue calculado señores podemos llevar este plan porque le aseguramos a ustedes que más del 75 por ciento de la humanidad se va a arrodillar antes